Cristian Cueva reaparece y chotea olímpicamente a Pamela Franco y revela quién verdaderamente es el amor de su vida. Durante esta semana, las mejores amigas de Pamela Franco han salido decididas a decir que el verdadero amor de Cristian Cueva no es su esposa Pamela López, sino que es la cantante Pamela Franco y nos preguntamos qué clase de concepto del amor tienen estas mujeres para decir tremenda afirmación. Ante esto, Cristian Cueva reaparecido en compañía de sus hijos días anteriores y ha comentado mediante redes sociales quien es el verdadero amor de su vida choteando olímpicamente a la conviambera Pamela Franco que durante esta semana ha estado jugando al perro y al ratón al no decir si está o no con Cristian Cueva. Pues claro, este juego le ayuda a ella a seguir teniendo más conciertos. Ante esto, el seleccionado peruano colgó esta fotografía en compañía de su primera hija con Pamela López con el siguiente mensaje Siempre serás el amor de mi vida, feliz cumpleaños, luz de mis ojos, comentó el futbolista revelando que Pamela Franco no es el amor de su vida. Pamela López se va de fiesta y tilda Pamela Franco de mentirosa y le canta a Cristian Cueva Pamela López desde hace varias semanas que utiliza sus fines de semana para salir y pasarla en grande en compañía de amigas y este fin de semana obviamente no iba a ser la excepción. Al parecer a López ya se le acabó la paciencia con Cristian Cueva y con eso también el amor porque en todas las fiestas que viene yendo siempre va solita y en amigas pero nada que ver con Cristian Cueva. Esta vez Pamela López asistió a un quinceañero y se lució al lado de una de sus mejores amigas quien primero le canta esta canción Para después cantarle a Pamela Franco pues Pamela López está utilizando todas las tácticas de la cumbia en vera y también utiliza sus redes sociales para cantarle a Viva Voz Eres tan bonita pero mentirosa Engañas a los hombres pero siempre con mentiras Mentirosa, mentirosa Pero ahí no queda la cosa Al parecer Pamela López agarró el poco amor propio que se tiene y decidió mandar al cacho nuevamente a Cristian Cueva Si se marchó y si hubo adiós Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya, que se vaya